Ya solo quedan 8 equipos, la competición se acerca al final y los equipos están en pleno sprint por cruzar la línea de meta en primer lugar. Bienvenidos a la retransmisión en directo de los cuartos de final. Nos alegra que hayan podido unirse a nosotros. El ambiente que se vive aquí es realmente increíble. Esperemos estar a la altura. Manchester alberga uno de los estadios más importantes de Reino Unido. Estamos en el sagrado césped de Old Trafford. Así están las cosas en cuartos de final. Seguro que esto basta para que la gente se motive. Así es, todo el mundo ve la gran ocasión ante la que están. Como iba a ser de otra forma, es que todos los equipos que han llegado hasta aquí tienen un mérito tremendo. Han respondido cuando ha hecho falta y han dado muestras de su gran juego durante su progreso a lo largo de las fases. Se espera un gran partido para los aficionados neutrales. Cargadito de momentos especiales, seguro. El partido está en juego. Decide jugar por la izquierda. Ha cometido una falta. muy clara. ¡No! ¡Demasiado fuerte! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Parece que sale. Busca el disparo. Estupendo balón. No tanto su finalización. Sí, el pasero sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Decide mandarla hacia adelante. Juega hacia la banda. Juega hacia la banda. Consigue salir. Puente cabeza. ¡Un gol importantísimo! Y estrenan el marcador de este encuentro. Cabezazo de gran candad. A un centro medido. Un cabezazo sensacional, ¿eh? Ha huteado la pelota con la fuerza justa y para dentro. Anota el cuarto gol en este torneo. ¡Consiguen abrir el marcador! Es falta y el árbitro concede un tiro libre. Ah,ending! Ahí está, para recuperarla. ¡Balón largo hacia delante! No dudó en interceptar. ¡Nueva suerte! Ha sido un gran menace. Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo. Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Trata de irse de su marcador. ¡Qué buen sitio para ponerla de su oportunidad de remate! ¡Alejado! Es que no han encontrado la forma de frenarlo. Ha avanzado por el centro, pero le ha faltado la misma convicción para finalizar la jugada. ¡Un pase desastroso! ¡Prepara el disparo! ¡Dieto al fondo de la red! ¡Lo han logrado! ¡Se restablece la igualdad! ¡Un balón regalado y un gol gratis! No dudo en sacar ventaja de la situación, pero es que no entiendo por qué no se quitó ese balón de encima antes. ¡El partido se reanuda con tablas en el marcador! Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. ¡Balón para arriba! ¡Parece que sale de esa! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. ¡Se va hacia arriba! ¡Qué oportunidad! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gol! Y con eso se culmina la remontada. El disparo ha sido sensacional. ¡Con qué naturalidad le ha pegado! Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer desde que escogió la pelota, ¿eh? No lo ha durado ni un momento. Ha puesto la mira en la portería y ha marcado un tanto espectacular. ¡Y consigue su segundo chicharrito! ¡Se colocan con una ventaja de un gol! Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Controla ahí, se lanza al ataque. ¡Oportunidad de gol! Patalón y Sayonara, baby. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Balón en largo! ¡La manda arriba! ¡Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón! ¡Se va el solo hacia arriba! ¡Aportunidad de gol! ¡Aportunidad de gol! ¡Aportunidad de gol! ¡Aportunidad de gol! ¡Tira! ¡Y aparece para despejarla! ¡Aportunidad de gol! ¡Aportunidad de gol! Llega tiempo y la despeja. Lo encara. A ver si aguanta el tipo y no se deja intimidad. Ahí va un balón en largo. Llega la ocasión. Y adentro. Incluso yendo por detrás en el marcador me han bajado los brazos. Y yo me pregunto, ¿serán capaces de sacar fuerza si ganan el partido? Es imposible colocarla mejor. Bueno, golpea en el poste y entra, pero hay una cosa importante, que es la única, la verdad. Que el balón está en el fondo de la red. Marca el tercero en esta competición. Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Si sigue así... ¡Qué buena primera parte! Cuatro goles en 45 minutos. Buen registro. Vamos a ver qué nos da de sí la segunda mitad. Arranca el segundo tiempo de este partido. Mete un centro rápido. Se va con ese regate. ¡Ocasión clara! Ha malogrado una gran ocasión. No puede estar del todo contento. Está claro por qué, ¿eh? El carrero no ha sido un escándalo, pero podría haber sido memorable. Decide mandarla hacia adelante. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Piaelle! ¡Menudo disparo! ¡Meguda manopla del portero! ¡Cómo lo ha blotado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Juega hacia la banda derecha. La cuelga hacia el área. Esa galopada es buena. Acabará en ocasión. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, puede irse de pie y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien. ¡Busca el remate! ¡Qué providencial parada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¡Hace lo posible! ¡Prueba el disparo! ¡Demasiado lejos! Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. ¡Balón en largo! ¡Balón para arriba! ¡Se lanza al ataque! ¡Es el tipo de defensa que llega a la ocasión! Tiene que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención soberbia ante un disparo inmejorable. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Pero qué bien le pega! Podría haber sido una gran jugada individual. Hombre, la afición le agradece el esfuerzo, al menos. ¡Manda al quinto pino! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡No el peabón! ¡Habría sido un gol espectacular! Estaba dispuesto a redondear su carrerón con un tanto, pero no ha podido ser. ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Le pega duro! ¡Se va! ¡Desviado! ¡Puedes opciones que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal intentarlo! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Ocasión de disparo! ¡Dentro del área! ¡Una gran entrada! ¡Magnífica! ¡Un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena! ¡Dani! ¡Gran intento! ¡La dirigida va por el gol! ¡No ha conseguido materializar la ocasión! Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en el juego. En la presión les ha podido. ¡La pone! Esto está visto para sentencia. Si no hay sorpresas de última hora, vamos a ir a la prórroga. ¡Balón arriba! ¡Despeja como puede! Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. ¡Gran trabajo por su parte! ¡Posición legal! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Han acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Balón en largo! ¡Se acabaron los 90 minutos de este partido y nos vamos hacia el tiempo añadido! Bueno, ha sido un espectáculo de antifútbol. Ha sido un bochorno lo que hemos visto. Con ambos equipos completamente cerrados a la espera de que sonara el partido final. Esto a mí no me gusta, ¿eh? Sigue el empate entre ambos equipos. Todo todavía por decidir. Y la prórroga a la vuelta de la esquina. ¡Balón! 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 Estamos en la prórroga. Toda una prueba de resistencia y carácter para los jugadores. Entra trazando una diagonal. Ahora que tiene el balón puede crear una buena hoja. ¡Y utiliza la cabeza! ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! ¡Ese gol puede darles la victoria! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Para mí, está siendo el mejor del partido, ¿eh? ¡Infalible de cara a portería! ¡Vienen un gol de ventaja! ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Y le vuelve el balón al centro! ¡Tiene! ¡Puede buscar el disparo! ¡Y llega el gol! ¡Vuelven las tablas al marcador! ¡Hay que entender al portero, eh! ¡Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento! ¡Es su segundo gol del partido! ¡De nuevo tablas en el marcador! No se puede reaccionar de mejor forma, ¿eh? ¡Tremendo! Aquí tenemos el tópico de que su equipo suele entrelajarse después de marcar, pero aún así... ¡Lo intenta! ¡Contra! ¡Se ha hecho esperar! ¡Puede ser definitivo! ¡No! ¿Qué se puede decir ante eso? ¡Aumenta a siete tantos! ¡Su registro goleador! ¡Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia! Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles, es que el 99% de las veces sacó el rejate de su equipo cuando me lo necesita... ¡Un doleador es este! ¡Un doleador es este! ¡Mark! ¡Pol! ¡Dani! ¡Pol! ¡Como la enchufe! ¡Es gol seguro! ¡Rueba el disparo! ¡Y lo sigue! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! ¡Una actuación rápida y el entrenador decide tocar la defensa! Bueno, es la decisión correcta, yo no tengo ninguna duda. El partido no pinta bien y era necesario completamente hacer algo un cambio. ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡La manda arriba! Y así concluye la primera parte del tiempo añadido. Ambos equipos han demostrado tener un gran espíritu competitivo, ¿eh? Y es evidente que aún tienen funciones para seguir. Pero ¿quién tendrá más? Ya veremos. ¡Lhern, stimulation, sencillo! ¡B 1. ¡B 5. ¿Viva, ven, 4! ¡Bueno, ven. ¡Pero. ¡Gracias! El último cuarto de hora y la tensión en aumento, incluso en los banquillos. No hay que confiarse ahora porque cualquier error puede ser definitivo. Ha sido un duelo apasionante, pero para bien o para mal, entramos en los últimos 15 minutos. Dani, autor de una asistencia de gol. La defensa debe replegarse. Quiere subir el ritmo. ¡Qué buen conremata! Podría haber supuesto el empate. Yo creo que la ansiedad por marcar es lo que le ha hecho fallar. Le ha faltado convicción. ¡Busca una buena jugada! Marc, con cuatro goles como cuatro soles. ¡Con dispara! ¡Salvados por el larguero! Ahí lo vemos, tomando su posición en el campo. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora. Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. ¡La juega en largo! ¡Ese balón en largo tiene dueño! ¡Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento! ¡Ha entrado a destiempo! ¡Y le pitan falta! ¡El árbitro ya le ha tomado la matrícula! ¡Menudos reflejos de gato! ¡Qué paradón! ¡Le ha pegado bien! La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. ¡Dispuesto a ponerla! ¡Apenas hemos podido ver una posición larga por parte de ambos equipos! Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pizia tremenda. Y lo saben, ojo, ¿eh? ¡Decide buscar el hueco! Y de esta manera concluye el partido de hoy, el sueño en el que solo unos pocos creían, empieza a contagiar a todo el equipo. Tienen cara de gran final. El duelo ha sido muy disputado, como se ve en el marcador. No obstante, ojo, es suficiente para pasar la siguiente roca. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio? Insisto, gracias a ti, Carlos. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti, Carlos.